Estoy muy contento porque las abejas perdidas han vuelto y espero que sea para siempre que entiendan que la familia es ante todo no valen ricores ni valen nada yo quiero que sean felices y el día que yo me muera quiero que vuelvan ustedes a juntarse igual que siempre y que no sea cosa de un día ni que sea para siempre yo sé que ya no es igual porque ya voy a faltar yo pero si ustedes siguen siendo como eran hasta ahorita creo yo que pueden volver a ser felices la familia, quiero que lo llevan en el alma que la familia es ante todo, el dinero es secundario el dinero no vale nada cuando no tienes felicidad de familia de quien te ayude, de quien te apoye en los momentos críticos de la vida que hay y voy a cantar una canción, hacer todo lo posible pero estoy mal de la garganta, no puedo cantar y les doy la gracia a los músicos porque son a todo dar y cantan muy bonito los felicito vale, vale, muchas gracias, aquí andamos yo voy a cantar las parcelas de Mendoza ya que con mi nieta, viñeta o tatarañeta no sé ni que ella ay, viñeta ella canta muy diferente a lo que yo canto yo voy a cantar, hacer lo posible por cantar una canción nada más porque yo sé que no puedo cantar así es pues sale pues, sale ni sé en la que salga Mingo compró unas parcelas de un ranchito abandonado con unas matitas verdes que no las come el ganado pero no se daba cuenta de que lo habían traicionado una avioneta volaba sobre el cañón de la rosa y era un vuelo de rutina de ver como anda la cosa desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza dicen que ya era muy tarde cuando la hierba miraron por eso inmediatamente a Paz y Gán regresaron y un helicóptero negro otro día les mandaron ¡Echen a don Alberto! ¡Que suelga el aplauso! ¡Viva Constancia y sus alrededores! ¡Y que no se acabe ¡Puro Constancia! ¡Viva! ¡Viva Constancia! ¡Viva Constancia! ¡Viva Constancia! ¡Viva Constancia! La Policía Federal al ver solas las parcelas cerraron todos los puentes caminos y carreteras cortaron todas las luces Y el pueblo quedó en tiniebla Las torturas en tu cuerpo nunca jamás se te olvida La tabla, el agua y la pila son las de más conocidas Vino, tinto y minerales, se le escapaba la vida La concienza mata al hombre Hice un refrán muy sincero, por eso Mingo Mendoza Un tiempo fue prisionero, no revisó las parcelas Cuando compro esos terrenos Ay, ay, ay Si no, no me bajaban estos chavalos de aquí Salve